Señoras y señores, prepárense porque esto es... De generación en generación... ¡Maselina! ¡Va a decirle de Televisa Monterrey! ¡Maselina! Era un ritmo nuevo para mí Y aunque no lo escuche nunca más No lo olvido y a mi mente vuelve Porque esa melodía me recuerda cuando yo me enamoré Amor primero El más sincero Mi corazón Supo componer una canción Que hablaba de amor diciendo así Regresa a mí Regresa a mí Y no te vayas más No debes olvidar Que aquello que hay en mi roto corazón Es sólo para ti La 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 Se terminó El verano que pronto pasó Ella estaba loca por mí Me rogaba y no resistí La amistad que en el día empezó Por la noche amor se volvió Bueno, bueno, bueno Cuéntanos, cuéntanos Si se quiso mandar Cuéntanos, cuéntanos Si te dejaste besar Cuéntanos, cuéntanos Si sentiste muy cool Cuéntanos, cuéntanos Ay, cuánta lana gastó Fredy, mi amor Te extraño más de lo que crees Oh, 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 oh Freddy, mi amor, día con día escribiré Mientras no puedas tú volver a mi lado Mándame cartas y uno que otro regalo Unos aretes o un vestido dorado Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor Qué triste es querer estar cerca de ti Y conformarme con la pulsera que recibí Sigo pensando en tus ojos de cielo Como quisiera una chamarra de cuero Y pantalones para tener todo el juego Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor Tus cartas día con día me llenan de emoción Tienes mala ortografía, la mía no es mejor Adoro tus regalos, el anillo está vaciado Está chico y es barato, así quieres agarrar Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor Voy a ponerle dos antenas y un nuevo motor Tapones de rayo y otro carburador Con sus seis velocidades volará sobre las calles Vidrios polarizados, todos le hacen los mandados al rebelde Como él es tan rebelde no tendrá silenciador Rebelde, muy rebelde Rayo rebelde, más que un coche parece un avión Rebelde, muy rebelde Con sus frenos de potencia y sus defensas de platino Dará la vuelta el mundo triunfador en el camino, mi rebelde Pondré en la cajuela un refrigerador Rebelde, muy rebelde Y en lugar de un caxón una televisión Rebelde, muy rebelde Con sus frenos de potencia y sus defensas de platino Dará la vuelta el mundo triunfador en el camino, mi rebelde Y en marcha el mundo triunfador en el camino, mi rebelde ¡Vamos, два, un, dos, tres, gui! ¡Viremos juntos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Somos compañeros, que ya somos como hermanos El grupo va a ir a todos, sobrará un poco que se nos han unido La familia sin igual, de la secundación Nadie podrá separarnos un poco La familia sin igual, de la secundación Nadie podrá separarnos un poco ¡Qué bárbaros! ¡Se merecen un 15, 15, 15! ¡Qué bárbaros! Esta es la onda Televisa bailando vaselina Y la verdad, hay que brindarles un aplauso sensacional Lo hicieron perfecto Deberían de estar en Mira Quién Baila ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Jorge, Jorge! ¡A línea de jueces!